Chalo 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 Mb9 Suri langa Nekjoko Kili motuyashe shaki mi kponilu sitela ngekona Soga la ropa y se hola, uzi sufudumeli Ashi, infoge blu, aina slama Mua intelega kuru intelega nane Uzi gse ni nantambama Ashi, wabayuni ashe BVO, Efraia Holando BVO, BVO, BVO Kivaira Holando Kivaira Holando BVO, BVO, BVO Kivaira Holando Kivaira Holando Et je tosa la lo 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 Chalom a mi bello, chalom a la cita en tu Asilali Chalom a mi bello, chalom a la cita en tu Asilali Spuza yo na yotwa, ko bimnani Spuza yo na yotwa, ipio Spuza yo na yotwa, ko bimnani Spuza yo na yotwa, ipaya holando Iti to salolo, mp trend Iti to salolo, mp trend Suri langa netu, hini ngatu ya sheshaji Ponilu sitela ngekona Sorata ngupu faise hona, uzisufutume Asilali Asilali Si mp trend Asilali 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 Mamá, hachí, no voy yo ni a chef, ché, y vi, oh, y fray a Holando Vivo, 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 viva ir a Holando, viva ir a Holando Vivo, 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 viva ir a Holando, viva ir a Holando Vivo, vivo, viva ir a Holando Vivo, vivo, viva ir a Holando Vivo, viva ir a Holando I ti to se lo lo, en pinjen I ti to se lo lo, en pinjen